Os envío como ovejas en medio de lobos, os perseguirán, os llevarán a las cánceres, no tengáis miedo, yo estaré a vuestro lado, nos dice el Señor, os odiarán por causa de mi nombre. El Señor nos lo ha advertido, si a Él le odiaron, si a Él le crucificaron, a nosotros sus seguidores también lo harán. Y Él nos dice, no os preocupéis, no andéis pensando qué les diré, cómo me defenderé, sino que el Espíritu Santo os sugerirá lo que tenéis que decir. Nosotros invocamos a el Espíritu Santo y mírame qué quieres que haga ahora en este momento y Él nos va diciendo, el Señor defiende el honor de sus amigos y la vida de sus amigos. Él cumple su plan, lo que sí nos dice, el que persevere hasta el final se salvará. Así que perseveremos aún en medio de las pruebas de las dificultades que Dios os bendiga a todos. Gracias. Gracias.